Y en Santana, junto a Phoenix Melody, se juntaron los estilos pa' mí Ella quería bailar, y yo acepté Le dije que me gustaba, que la quería conocer Le dije que estaba soltero, y que andaba ready Dale, y andrate una botella de tono perfecto Ella quiere más, más, ella me causa tentación Ella quiere más, más, reventar de excitación Ella quiere más, más, ella me causa tentación Ella quiere más, más, reventar de excitación Tómame mamita, esa miradita, cada que te observo proyectas travesuritas Vamos chica linda, vamos hoy a hacerlo, sea de nuestra pasión que vemos en el fuego Lléname de besos, tu cuerpo y mi cuerpo, te juro enloquezco cuando te pegas lentamente Lentamente te haré jugar, volar, experimentar algo que no olvidarás Juega conmigo, ey, juega con mi ritmo Llego novacito atrevido de ojos bonitos Ella quería bailar, y yo acepté Le dije que me gustaba, que la quería conocer Le dije que estaba soltero, y que andaba ready Dale, y andrate una botella de tono perfecto Ella quiere más, más, ella me causa tentación Ella quiere más, más, reventar de excitación Ella quiere más, más, ella me causa tentación Ella quiere más, más, reventar de excitación Si tú conmigo te vas, no te arrepentirás Déjame besarte, comienza a bailarme ya Comienza a bailarme que me pongo loco Cada vez que te toco me pego poco a poco Agarro tu cuerpo, te beso el cuello Lo que tú quieras y es lo que yo quiero Solo suéltate, eh, haz lo que sabes hacer Dale, pégate, sedúceme mujer Ella quiere más, más, ella me causa tentación Ella quiere más, más, reventar de excitación Ella quiere más, más, ella me causa tentación Ella quiere más, más, reventar de excitación Hey Fénix, deja que hablen los envidiosos Shorty, Melody, Ian Santana Fénix Melody Production Anhelo récord, sin music, ya sabes La fortaleza musical Mega Mitch Records Fénix, la melodía, junto a Ian Santana Tú sabes, representando a México 2011, como nadie lo hace La fortaleza musical